¿Qué tal amigos? Si traigo la misma ropa, no me importa, estoy grabando el mismo día y pues vamos a tener una excelente plática hoy de ¿Por qué no estás bien con las parejas y andas valiendo queso? ¡Comenzamos! Pero antes de tomar el tema, bueno, estoy justamente ahorita con algunas actividades en torno a culturas africanas ya se irán dando cuenta del asunto pronto, vamos a estar, si sigues mi página de Carlos Flores Guillén en Facebook pues vas a enterarte de las cosas que estamos haciendo, entre ellas vamos a tener algunas cuestiones relacionadas con el movimiento negro ¿Y qué creen? Que les quiero presentar estas hermosas máscaras que están haciendo nuestra embajadora Carla Carrión están en barro, con óleo, bien bonitas, estas máscaras son del Gelede, el culto de las brujas de Yamiya Xoronga y bueno, estos son unos excelentes detalles afromexicanos pues el diseño africano está hecho sobre piezas de barro mexicano dando obviamente este ensamble, esta conexión con nuestras raíces así que si te interesa alguno, puedes dejármelo en comentarios y con todo gusto te enlazo con Carla ¿Qué sucede? ¿Por qué regularmente no estamos bien con las parejas? Es importante a veces no sentirnos solos y en esta necesidad de poder establecer conexión con otra persona para mejorar nuestra visión del mundo nos hace ver que a veces no tomamos las paredes mismos y hay un proverbio, Yoruba, que dice que es normal que un niño llore porque se tomó los pies lo que no está bien es que se la pase toda la vida llorando por ella y eso es lo que comúnmente nos pasa podemos decir, ay, es que antes las parejas duraban mucho porque no eran desechables bueno, en parte es cierto, hoy en día la sociedad está muy acostumbrada a rendirse rápido a no esforzarse, a no ponerse en los zapatos del otro mejor aquí lo termino porque 25 mil cosas, ¿no? decisiones, decisiones, finalmente son decisiones y esto nos lleva a que en algún momento normalicemos el desechar a las personas y es que la extraño, lo extraño y demás pero más amor propio, es cierto, está bien pero dejemos de romantizar el amor propio en esta circunstancia pensamos que todo aquello en donde nosotros no queremos intervenir no queremos echar un poco más de galleta no queremos cambiar las cosas y no cambiar nosotros o no ayudar a que las circunstancias en conjunto vayan bien las confundimos con amor propio pero no, eso realmente es rendirse y el rendirse no vale la pena pero ¿qué pasa cuando las personas ya se rindieron y ahora dicen bueno, es que ya veré qué me toca, qué me cae, qué me llega? no, es que debemos de considerar muy bien si nos tiene que llegar algo o si nosotros tenemos que prepararnos para cuando suceda ese momento aquí muchas personas vienen y platican sobre sobre cómo les va mal en el amor y por qué si yo soy tan buena persona y no dudo que lo seamos pero ¿qué tanto nos preparamos para ser una buena pareja? por ejemplo, si te vas a pedir un trabajo tú estudias una licenciatura o estudias lo que sea y te organizas y preparas para poder llegar y tomar ese empleo para ser apto para él y cuando haces ahí, dar tu mejor desempeño lo mismo sucede con las relaciones de pareja no nos preparamos regularmente para ser una buena pareja para ser un buen amigo para ser un buen hijo para ser un buen novio una buena novia para ser buenos esposos no nos preparamos ahí damos por sentado que el otro me debe de aceptar y entender tal cual yo soy y yo no tengo por qué cambiar creo que desde ahí es donde la situación ya está bastante mal ya estamos batallando con el asunto porque una vez que nosotros nos aferramos a que las cosas sean a nuestro modo significa que estamos dejando de pensar en el otro y la opción son las relaciones enfermas donde insistimos en que las cosas se hagan como yo quiero y si no, o sea, si no, si no hay para ajuste o la otra es desistir ¿y qué pasa cuando ambas se manifiestan? todos quedan lastimados y es que en estas circunstancias de la relación de lo amoroso de lo emocional el problema es que comúnmente se manifiesta la razón en las dos personas es que no me das lo que necesito es que yo no me siento a gusto porque te faltan cosas y es porque además dependimos mucho a un solo individuo. Creo que debemos entender y aceptar las limitaciones del otro. Y es que también buscamos constantemente valorar las virtudes de una persona y a esa persona la consideramos a partir de sus virtudes, pero queremos constantemente desconocer sus defectos. Los vicios, esos son los que debemos de valorar si los vamos a poder aguantar. Pero valorarlos de verdad, no solamente decir sí y después bajarse, porque eso no es honesto para nadie, eso lastima. También entender que no siempre las personas van a cambiar o no van a cambiar a tu ritmo y debes estar consciente si eso es lo que quieres. Estás en disposición de aguantar, de decir, bueno, voy a ser paciente y voy a darle un tiempo a ver si esto cambia, pero ese tiempo puede ser 15 días o pueden ser unos años. Es importante observar que el individuo, el otro, tiene sus propias necesidades, tiene sus propios miedos, tiene sus propios vacíos y que las dos personas cuando se encuentran van a tener estas situaciones juntos. Que cada uno va a tener sus propios vacíos, sus propios miedos, sus propios traumas, porque también tienen sus propias virtudes, tienen sus propias circunstancias que les convierten en excelentes personas. ¿Y cómo vas a afrontar eso? Esa es la madurez. La madurez es entender que si yo merezco lo mejor, debo de dar lo mejor y espero que la otra persona lo acepte no como quiero, sino como puede. Y ya que vea que eso es aceptado como esta persona puede, quiero saber si eso es lo que quiero, eso es lo que yo debo de aceptar. Eso es lo que les recomiendo, amigos, que valoremos. Realmente lo que te dan no es poco o no es mucho, es lo que pueden las personas porque todos vivimos con diversas carencias emocionales, con diversas discapacidades emocionales. A veces no es que no se quiera, es que no se sabe o es que no se puede, pero entender el esfuerzo que hace el otro por ser parte de ti y para ti también es otra forma de expresar, amor, tal vez no es lo que tú quieres. Pero es bueno que decidas desde un principio si eso es lo que vas a aceptar para evitar malos entendidos y que después vengan circunstancias donde haya más gente lastimada. no le des tiempo a algo que no le vas a dedicar tu paciencia y tampoco le des algo, alas a algo, a lo que no le vas a dedicar tus vientos y tus cielos. Pues bueno, amigos, yo soy Carlos Flores, no olvides en suscribirte a este canal, te dejo aquí unos cuantos videos más, mándaselo a alguien que lo necesite. Esto básicamente te lo estoy hablando desde la filosofía yorubá y espero de verdad que en este 2022, en este nuevo año, en este primer mes, hagas tantos cambios en tu vida que recuerdes que eres diferente al del año pasado. Y entre ellos es aceptarte, entenderte, conocerte, para que puedas aceptar, entender y conocer a los demás. Cuídate mucho, nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Chau. Chau.